Desde el pasaje del oro, desde el restaurante, la herrería, venga En los pies de la luz, un pilote a la minave, en el taxi en Volkswagen, en el año sesenta y ocho Era un día de esos más, donde no hubo pasaje, si hubo pasaje, la gente juega hace un traje Diciendo parabéns, era una brumia preciosa, llevaba a mi nixto anda El escote en su espalda, lleva justo la gloria de allá Una lágrima negra, flotaba en su mejilla Es que el retrovisor decía de que, a que ella no te camara Ahora naciste un cuarenta, así que se llama en reforma Me dijo, me llamo Norma, mientras cruzaba la piedra Se acusicaba algo extraño, Jesús que te manreiza Le ofrecí fuego de prisa Y me tumbaba la mano Me pregunté por quién llora y me dijo por un tiempo Que se cree que, porrito, puede venir a engañar No caigo usted por amor, sube de levantarse, me dije Cuente con estos servidores, si lo que quiere es vengarse Es un servidor Dice Se lo pide en su casista, seduciendo a la vida Se lo pide en su casista, en su casista Se lo pide en su casista, seduciendo a la vida Se lo pide en su casista, seduciendo a sus señales Te calvás Piedras amiguesas Con los milen muchachas Es de clase muy sencilla Y se puso flechado Sonreía en el espejo y se sentaba de lado Y estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo a doble de esquina Y vamos hasta mi casa Después de un par de tequila Veremos qué es lo que... Vamos a la parte importante Aquí describí lo que hicimos en la sombra Si vas a comer su vida y crevesse hasta la sombra Y un poco más No sé siéntate tan solo Supongo que no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufren posulados de las clases sociales Usted sufre de su malusión Yo sufro y yo me llamo Dijo vente conmigo Que si paro estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos a ver dónde está En la herrería pasado bien Lo que haga usted por amor Es que debe levantarse Cuente con estos servidores Si lo que quiere es vengarse Y me sufrir de su malusión